¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Slime Rancher Otra vez estamos con los pequeños mocos de colores, porque son moquillos de colores pero son adorables Y vamos a ver que podemos hacer hoy porque todavía nos queda, acabamos de empezar y todavía nos queda muchísimo que hacer Pero lo suyo es ir poquito a poquito porque si no nos vamos a pillar los dedos con tantas cosas que tenemos que hacer Todavía tenemos que desbloquear, a ver, tenemos que desbloquear esta parte de aquí, tenemos que desbloquear la parte de ahí arriba, la de allí Y tenemos que desbloquear más partes, o sea, todo, todo, todo el contenido tenemos que desbloquear Así que vamos a ver, aquí, aquí todavía queda un poquito para que salgan las zanahorias Y vamos a ver que podemos hacer más por aquí Voy a soltar a los atigrados Oh, hostia, 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 fruta, 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 fruta Hay un montón de fruta, hostia, vaya piña me ha pegado, vaya piña me ha pegado Aquí un montón de fruta, bien Vale, ya no puedo coger más, solo 20 Tengo lo que es... Hostia, tu puta madre, coño, deja de darme Voy a soltar esto porque por aquí he visto yo plort Bien, plor roca, he visto por aquí Y el plor roca Vale más, vale, vale más Este ya suena peligroso por aquí, esto ya suena... Mirad que aquí salen los slimes agresivos con su puta madre Hay algunos slimes grandes Que son jodidillos, eh Vale, ya tengo otro Otro más O sea, me cago en todo La que han mamado Dejadme ya Joder, me estáis dando una paliza que no vea entre uno y otro Vale, cojo este por aquí Vale, vámonos ya Vámonos ya para nuestra casa porque tenemos el máximo de poco fruta Solo podemos coger 20 Rogallo mayor Vale Vamos a soltarlo Ahí va, que coman Y mientras estos comen Voy a ir recolectando dinero para crear aquí Otro corral Vale, tengo 7 El... Ah, no tengo aquí el recogedor este Pero de momento, a ver Aquí no hay plor No hay plor por aquí No, no hay plor Vámonos A ver si conseguimos los 350 Para poder crear otro corral Bien 350 Perfecto 351 Creamos aquí otro corral Ah, que son 250 Vale, bien No lo sabía eso Pensaba que era 350 A ver Y Vamos a Recolectar por aquí Voy a coger Unos 5 Slime rosas 5 De momento 4 Y 5 Vale Y vamos a coger Plor Vamos a coger Plor Para Aumentar más el dinero Porque estoy Escaso de dinero Vale Necesito Mucho, mucho, mucho Dinero para poder crear Todo lo que quiero crear Que son los cultivos Y demás Así que vamos a Ponerlo por aquí 5 Ahora ponemos zanahoria Que se alimente Toda la zanahoria Que pueda Y después Vengo a recolectar El plor Ahora lo que tenemos que hacer Eh, eh, otro plor roca Por aquí Eh, para acá Perfecto Ahora Ha suelto por aquí otro Vale Ahora lo que tenemos Eh, eh, que me lío Ahora lo que tenemos que hacer es Ir Hacia nuestra casa Y mezclar Los Los slime roca Con los slime atigrados Y entonces Cada vez que coman Que de hecho Los slime Atigrados Comen carne O sea, gallinas Y los slime roca No sé que cojones comen Porque no me acuerdo Creo que eran verduras Y cuando coman Cualquiera de las dos Van a soltar los dos Vale Los dos plor Así que vamos a soltarlo Por aquí Eh Uno, dos, tres, cuatro Sí Vegetales es lo que comen Vegetales Mirad Ahora se mezclan ¿Ve? Estos Los slime Eh, los slime roca Han comido Plort De los slime atigrados Y entonces han mezclado ¿Vale? Uy Ay, 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 ay ¿Dónde va? ¿Dónde va? O sea, que la han mandado A tomar por culo Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Eh Darle aquí Darle a los atigrados Plort ¿Vale? Plort Roca Para que se transformen Ahí va Mira, mira, mira Eh, ay, ay, ay Teque, teque, teque No Tú me empaca, ven Vale, perfecto Perfecto Bien, 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 bien Ahora tengo que ponerle Aquí arriba Algo Oleada pulsante Vale, vale, vale Nueva mejora disponible Vale Tengo que Es que no, a ver Voy a mirar por aquí A ver Voy a recoger Todo esto de aquí Vale, vale, vale No se me ha escapado ninguno No, no se me ha escapado ninguno Vale, perfecto Hay que tener mucho cuidado Con estos ¿Vale? Vale Eh, hostias Uh Ocho Y siete Ocho y siete Ocho roca Y siete Y siete de estos Para conseguir Eh, siete fósforos Para conseguir Cinco, cuatro Y dos cincuenta Hostia, pues esto me viene muy bien Por el dinero ¿Vale? O sea Que ahora lo que tengo que hacer es Eh, el plor rosa Y el plor actigrado Venderlo Lo vendemos Ahora lo que tenemos que hacer es Soltar aquí la zanahoria Para que coma Aquí Eh, comprar una mejora Que es El recolector de plort Ah, mierda Ah, vale Esta zona No, esta zona es La dejaré para más adelante Ey, ey Plor roca Plor roca Plor roca Vale Tengo ya Cuatro Me hacen falta más Cuatro más Cuatro más Me hacen falta No, cuatro Esta zona No Todavía no La mierda Venga ya Hombre Pero ¿Dónde están? Me quedan todavía Veinte Veinte minutos Creo, eh Para Para recolectar Los plor rocas Y poder ganar El dinerito ese Que me hace mucha falta Ey, ey, ey No Mierda No tengo espacio Voy a coger El La poco fruta De ahí arriba Que me va a hacer mucha falta La poco fruta esta Venga, 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 venga Y Uno más Ya no puedo coger más Veinte ¿Dónde están? Los plor rocas Joder Es que no hay ninguno, eh Se están transformando todos En grandes Porque están comiendo el plor De otros slimes Y no me Y no Y no puedo capturarlo No me No me sirven Vamos a Soltarlos Por allí Ey, ey ¿Qué hago? ¿Qué hago? Su puta madre Mierda He soltado ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Qué fallo más tonto! ¡Aaah! Mierda He soltado a tres Y se me han ahogado Se me han ahogado por aquí ¡Qué mal! ¡Qué fallo más tonto! Pues nada Pues nada Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Ya no puedo hacer la misión Ya no puedo hacer la misión No puedo hacerla ya Porque ya no Porque está oscureciendo Bueno, pues nada Mala suerte Mala suerte, ¿no? Vale Vamos a ver si todavía sigue la misión pendiente Vale, cinco minutos Cinco minutos Vale, cinco minutos Tengo cinco minutos Para coger Slime roca Tengo que coger cinco slime rocas En Cinco minutos Venga, 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 venga Voy a coger gallinitas Por si acaso también Venga, 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 venga ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chica, chica, chica! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Coño! A ti no te quiero, joder ¡Ah! Me cago un sub ¡Bam, mam, mam! A ver, Killo ¡Joder! Yo me están Yo me están machacando, tío Me están machacando Déjame tranquilo, coño Que me están dando una paliza Que no vea ¡Joder! Vale Tengo que coger Cuatro más Cuatro más Vamos a ir por aquí Por esta zona de aquí ¡Uf! ¡Qué estrés! Vamos, qué estrés Venga, venga, venga Corre, 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 corre Venga Vamos a ir por aquí Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale, uno más Me quedan tres Me quedan tres Me quedan tres Vamos a dar vueltas por aquí Para ver si encontramos Alguno más azul De slime roca Nada Nada, nada, nada Hay Hay muchos rosas Los slime rosas Son la plaga De este juego La puñetera plaga Porque como comen de todo Sueltan flor Cada dos por tres Y eso lo que hace Es transformar Transformar Los de estos Los Los slime grandes En Alquitrán ¿Vale? No Ah, mierda No me da tiempo Ya no me da tiempo No me da tiempo ya No, no me da tiempo Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos Me faltan dos Vale, a ver si... Dos solo, dos solo, venga Y creo que me quedan tres minutos todavía, ¿eh? Tres minutos Necesito dos, necesito dos, necesito dos Por aquí no se ve ninguno Por aquí no se ve ninguno Por aquí no se... nada Ah, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal Si no hubiera soltado los tres que solté antes Podría haber tenido la misión hecha Pero esta es mi mala suerte Nada, 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 no No voy a poder hacer la misión, voy a tener que hacer otra Allí está... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va? Seis, hostia, que me queda uno solo, que me queda uno solo A ver, a ver, a ver Voy a estar pendiente, voy a estar pendiente por aquí, a ver ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Quieto, 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 parado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, los... Esto me va a venir bien Que haya alquitrán por aquí Que haya alquitrán me va a venir bien Porque así... Eh, respanean slime, ¿vale? Espanea... Eh, tiene que haber por aquí algún azul que respanee, ¿no? Tú, ven para acá Déjame ya en paz Vale, tiene que respanear por aquí alguno más azul, ¿eh? Yo los voy soltando para allá Para que no me ataque Vale, voy a tener que ir para allá, ¿eh? Voy a tener que venir para acá Para ver si encuentro que me falta Me falta uno de roca, joder, uno ¡Eh, eh! ¡Eh, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Venga, venga! Por favor, por favor, que me dé tiempo ¡Que me dé tiempo, que me dé tiempo! Vale, vale, vale Recuperando energía, recu... Venga, venga, recupera energía, hostia Estamina, venga, estamina, venga ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 venga Vamos a recuperar algo de energía Para pegar otro sprint ¡Venga! ¡Joder! Tarda en recuperar energía, ¿eh? La estamina Vale, voy a prepararlo ya todo Voy a prepararlo todo ya Para solo tener que soltarlo Venga, 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 venga Por favor, que me dé tiempo, que me dé... Sí Hostia, 53 segundos ¡Ay, mierda! No, que me he equivocado, que me he equivocado ¡Qué malo! ¡Qué malo soy, coño! Que eran ocho de roca, slime roca Ocho de line roca ¡Qué malo! ¿Qué? Espérate, por aquí tiene que haber más slime roca, ¿no? Por aquí tiene que haber más slime roca, digo yo Porque por aquí he visto yo alguno ¡Ah, qué fallo! Me creían que era ocho y siete, no siete y ocho ¡Qué mal, qué mal! Bueno, pues nada, pues... ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Este, por aquí había un slime Pues nada Mala suerte para otra vez será ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! Bueno, por lo menos me llevo... Siete slime roca para la próxima vez Ya está, tampoco pasa nada ¡No pasa nada! Esto lo soltamos para allá Y vamos a ver ¿Qué hay en las cajitas? Que lo que... Que como se rompen es Cogiéndolas con... Bueno, fusionándolas Ahí va, muy bien ¿Esto qué? ¡Ah! El rabanito, el rabanito Cogemos... Soltamos esto por aquí, para allá Y cogemos el rábano este Remolacha corazón Vale, perfecto Y a ver aquí que hay más Aquí hay otra fruta distinta Que lo que vamos a coger es Lo soltamos para allá Y este lo cogemos también Cubaya Bueno, tenemos Dos frutas nuevas Que nos van a venir perfectas Y vamos a ir por aquí ¿Aquello qué es? ¿Aquello qué es? Ah, una... Ah, que se están suicidando Se están suicidando los slimes Bien Vámonos ya por aquí Y vamos a... Soltar a las gallinas Espera ¿Puedo coger más gallinas por aquí? Habrá más gallinas, digo yo, ¿no? Me hacen falta muchas más gallinas Pero es que se las comen todos estos Es que hay mucho rosa Los slimes rosa Son la plaga de este juego La plaga Mira, mira Es que no me dejan gallinas No me dejan gallinas, ¿eh? Joder Qué ansias vivas Cada slime gordo Que son los gigantes estos Se le alimenta Con la dieta de su raza, ¿vale? O sea, o de su especie Por ejemplo Los slime... Bueno, el gordo fósforo Se alimenta con fruta El gordo roca Con vegetal El gordo atigrado Con gallinas, ¿vale? O sea que... Vamos a subir un poquito más Los muros de aquí Comprar Pasto primaveral 425 Vitaminador Vale Y vamos a ir soltando Todos los pollos estos Que nos han dejado Pero vamos Hecho una puñetera mierda Y vamos a recoger Dinerico Dinerico Vale Vamos a ver Los cultivos están muy bien Porque los cultivos duran mucho ¿Vale? Duran muchísimo Los de estos cultivos Son de muchos cultivos seguidos Que son 4 o 5 cultivos Los que puede generar A ver El plor ros... No, el plor atigrado Me da 34 por unidad Y 36 el de roca ¿Vale? Muy bien Aquí tengo dinerico Dinerico Tened en cuenta Que cuanto más Gasta Cuanto... Cuanto más cobremos nosotros La recompensa de un plor Más Más va a bajar su precio ¿Vale? Porque como hay más plor Mira Por ejemplo Yo como hace tiempo Que no Que no estoy cobrando O sea Que no estoy Sí Cobrando la recompensa De los plor rosas Ha subido De 9 a 10 ¿Vale? Ha subido un punto Sin embargo Estos 34 y 36 Mirad Que pone aquí A la baja ¿Vale? Están bajando el precio Este se mantiene Este está subiendo el precio Y este Baja el B ¿Veis como? Y todo esto Como veis Hay algunos que bajan el precio Otros que suben Es depende de lo que yo esté cobrando ¿Vale? Cuanto más cobre O sea Cuanto más Plor de diferentes De estos Esté cobrando Pues Menor será el precio Y yo lo que voy a hacer ahora es Crear otro cultivo Creamos otro cultivo No Mierda Me he equivocado Joder Me he equivocado Bueno Jardín Sí Voy a poner Voy a poner Voy a poner Eh Venga Otro de estos Como se pueden demoler Tampoco pasa nada ¿Vale? Se pueden demoler Y no No hay problema Lo que sí haré Será Una remolacha corazón Por aquí Y vamos a mejorar No, espérate No Vamos a Eh Me he equivocado Vamos a mejorar El corral ¿Vale? Vamos a darle Pasto primaveral Venga Ahí va Que estén bien cuidadas Mi gallinica ¿Vale? Que estén bien cuidadicas Y ahora a ver por aquí Vamos a ver Por aquí Estos Necesitan comida No, están bien alimentados Bien Vamos a coger El dinerico Y Vamos a cobrar La recompensa Bueno A ver Mirad Mirad lo que dije antes ¿Vale? Antes estaba A 34 y a 36 El flor rosa Ha subido De precio Pero este ha bajado De 34 a 18 Y de 36 a 20 Creo que Sí 36 creo que era Así que Cuanto más Cuanto más Cobremos nosotros Eh De un flor Determinado Menos nos van A dar de dinero ¿Vale? Menos va a ser la recompensa Así que lo suyo es Lo suyo es Tener variedad Para que Podamos Cobrar las recompensas Y subir O sea Para que podamos Mantener el plort A un A un precio alto ¿Vale? Si siempre Si siempre Vamos A por el mismo El plort Baja de precio Están volando Esto A ver ¿Puedo mejorar Esto un poquito más? Eh Tierra Nutriente Vale Comprar Tengo aquí La tierra Nutriente Nutritiva Y vamos a Vamos a Ver el email Y dormir Hasta la mañana Siguiente Y de momento Por aquí Se va a quedar El vídeo Para el próximo Lo que haremos Será Eh Investigar La zona De Eh Allí O sea Detrás Donde Donde Solté Sin querer Los tres Slime Roca ¿Vale? Pues Lo soltaremos Por allí Para ver Que es lo que Podemos Espera Un segundo Un segundo Porque esto Se me va a echar a perder Y no quiero ¿Vale? Y esto igual Por aquí Lo que no quiero es Que se me echa a perder Todo el cultivo Y también Allí habrá Soltado algo Digo yo ¿No? Aquí a ver Si mira Muy bien Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Bien Para el próximo vídeo Lo que haré Será Desbloquear La zona Esta De aquí Que no sé Cuánto me pide De dinero A ver Esto está Si está bloqueado Allí hay más Más parcelas Para construir ¿Vale? Y allí está El laboratorio Y Cuesta ¡Oh! Eso me ha dolido En el alma ¡Diez mil! Pensaba que era menos Pensaba que era menos ¡Joder! Bueno pues Nada pues A A A recolectar A recolectar Dinerito Este lo he dejado Por aquí Estos son De vegetales A este Tengo que Poner Otro Recolector De flores Y a ver Y este Vegetal Y carne ¿No? Vamos a Soltar Aquí Cuando Cuando se alimentan Y sale un corazón Quiere decir De que Es el alimento Adecuado Que hay que darle ¿Vale? Por ejemplo Los slime De roca Por ejemplo ¿Vale? Comen vegetales Pero Les gusta Un vegetal En En exclusivo O sea Comen todos los vegetales Pero hay uno Que Que le gustará A ver ¿Cómo se podía ver esto? A ver Era en La Slime ¿No? A ver Aquí no está ¿Vale? Tenemos que mirar Por aquí Slime Pedia Aquí Slime Nosotros hemos descubierto Slime largo Slime gordo Es el alquitrán Todavía nos queda Todo esto por descubrir Nos queda mucho Por descubrir Muchos slimes Y ahora mirad Los slime roca Comen remolacha Corazón ¿Vale? He sido tonto Porque la remolacha Corazón Se la he dado A estos de allí ¿O no? No he sido tan tonto Porque Vale, vale Perfecto Sí Es perfecto 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 Es a ver Bien Remolacha Corazón Ahora lo que lo soltamos Es aquí Mirad ahora Que sale un Sale un corazoncito ¿No? ¿O no? Ah, vale Perfecto Mira Bien Ya me acuerdo Ya me acuerdo Voy a re Hostia Aquí hay mucho Mira Bueno, voy a coger Todo esto Todo lo de roca Porque lo que quiero hacer Es dejarlo ya Todo listo Vale Lo dejamos aquí Todo listo El 4 por aquí Vale Bien Vamos a cobrar Lo de El plort Vamos a vender El plort Vale Vendemos el plort Ahora construimos aquí Un recolector de plort Que nos va a hacer falta 500 Justo Me he quedado Ah, cero Cero de dinerito Pues bien Lo que estaba explicando Es que Si echamos una mano A la slime Aquí en slime Nos dirá Que Que alimento Favorito Es de cada slime Por ejemplo Slime rosa Come de todo Fruta, verdura, carne Y no tiene ningún alimento Favorito Puede comer de todo ¿Vale? El slime roca Come verduras Pero su alimento favorito Es la remolacha corazón Cuando come remolacha corazón Lo que hace es Que suelta En vez de un plort Suelta dos plort O sea Duplica las ganancias Es el slime atigrado Gallina pétrea ¿Vale? Hay gallina llina Hay gallo Gallo rodallo Algo así parecido Y esto lo que hace Es que si tu le das A los slime atigrado Gallina pétrea Que la gallina pétrea Se encuentra en el bosque No se encuentra Cerca de aquí creo Entonces suelta dos plort El slime fósforo La cuballa Que la cuballa es La manzana esta La manzana sandía Que tenemos ahora mismo Que todavía no hemos plantado Y que tendremos que plantar Más adelante Pero poco a poco Porque esto ya va Tomando ritmo Esto ya va tomando ritmo Y poco a poco Conseguiremos los 10.000 Para desbloquear La zona aquella Y poder ampliar Lo que es nuestro terreno Que también podemos Desbloquear la zona Esta también de aquí Que también serán 10.000 creo Ah no 1.795 Este es más barato Este es más barato Hombre Y a ver esta de aquí 1.795 Vale Pues 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 yo lo que haré será No Voy a ahorrar Voy a ahorrar para este Aunque sean 10.000 Aunque sea una burrada Ahora mismo Pero allí está El laboratorio Y en el laboratorio Puedo hacer más Puedo hacer Artilugios Para que me ayuden Vale Así que en el próximo vídeo Lo que haré será Desbloquear Aquel de allí Vale Aquel Sitio de allí Y bueno Y poco a poco Iremos desbloqueando Todas las cosas Que nos hacen falta Para ver Que más nos puede ofrecer Este pedazo de juego Que me encanta Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!